Minuto de noticias. Tras su devastador paso por Cuba, el huracán Ian alcanzó categoría 4 y llega a Florida con toda su furia. Gana, gusta y golea. Con 2 de Messi, Argentina superó 3 a 0 a Jamaica y suma 35 partidos invicta, a 2 del récord de Italia. Scaloneta 2026. La AFA renovó el contrato del DT hasta el mundial que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. Más información en www.teland.com.ar y en nuestras redes.